Gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tuvimos una reunión, bueno, estamos en una reunión con todos los comités ejecutivos estatales, nos mandamos llamar para tener una reunión de trabajo. Están también los presidentes de los consejos estatales, es decir, las máximas autoridades de nuestro partido a nivel nacional. Como ustedes saben, tenemos dirigencias completas en todo el país, tenemos una gran capacidad de organización. Y nos reunimos el día de hoy, primero para informar sobre las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional respecto de nuestro proceso interno y cuál es el papel que deben de asumir las dirigencias en este proceso. Está claro que el acuerdo del Consejo Nacional nos pide que todas las dirigencias tengamos un papel institucional y absolutamente neutral. No podemos participar en favor de nadie. Nuestra tarea es fortalecer al partido, fortalecer a nuestro movimiento. Y tampoco vamos a estar esperando a que concluya el proceso interno. Hoy, independientemente de quién resulte ganador o ganadora de la encuesta, vamos a empezar a prepararnos para que encuentre un partido organizado, unido, fortalecido, que vaya en la ruta del triunfo hacia el 2024. Hoy nos hemos planteado ya cuál va a ser la meta para el 2024. Iniciamos las tareas de organización el día de hoy, desde el banderazo de salida al proceso de organización que nos lleve al triunfo en el 2024. Vamos a tener una meta de 33 millones de votos para el 2024 y con ello asegurar el triunfo en la presidencia de la República. Esto es un 10% más de los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y esto es un reto grande, porque el padrón, la lista nominal, creció en 5% del 2018 al 2024. Entonces, que nosotros nos pongamos una meta de un 10% más, es una meta ambiciosa, pero que nos daría, sin duda alguna, el triunfo. Entonces, tenemos una meta y empezamos a trabajar a partir del día de hoy para lograrla. También quiero informarles que... Lo que nos ha Lewat much toinko y... ...